Hola mi amor, ¿cómo estás? Me hiciste mucha, mucha, mucha falta Pero me alegra que ya estés aquí Y poderte ver a los ojos Mi niña linda, tú no sabes lo que yo te quiero y te amo Y te voy a dar muchos besitos bien ricos Bien ricos En tus cacheticos En la frente, en tu espalda Y te voy a dar muchas caricias mi amor Porque tú sabes que yo estoy aquí para ti Y cuando tengas días así tan estresados como el de hoy Tú sabes que puedes estar aquí conmigo Y yo te voy a dar muchos abrazos Muchos besitos Te voy a acariciar la cabecita Te voy a consentir Bien, bien rico Porque yo te amo Mucho, mucho, mucho mi amor Te quiero Un besito para ti Me encantas amor Tú sabes lo que llenas mi vida Tú eres una persona especial, especial en mi vida Me encanta tu forma de ser Cómo piensas, cómo tratas a los demás Es increíble Que nos hayamos encontrado, tú y yo Y que hayamos tenido esta química tan especial Tú me haces muy feliz Y yo sé que tú también eres muy feliz conmigo, amor Así que solo cierra esos ojitos Ponte cómoda, mi amorcito linda, preciosa Besitos Besitos Te quiero Te voy a hacer muchas caricias así Te gusta mi amor, así en tu Cabecita Bien rico Besitos Besitos mi amor Besitos Besitos Te quiero Te quiero Te quiero mi amor Tú no sabes lo feliz que me haces Yo contigo siento que los dos juntos podemos llegar muy lejos Y apoyarnos en todas las cosas, amor En las buenas, en las malas Cuando tú estés triste, yo estoy aquí para abrazarte y escucharte y que te desahogues conmigo Cuando estés feliz, yo voy a estar aquí para reírme contigo Y ver esa sonrisa que tú tienes, que me encanta reírnos Me encanta reírme contigo porque eres la mejor Tu risa Me encanta Ay, amor Besitos, sí, qué rico, te voy a dar muchos besitos Te quiero Así es, mi amorcito, linda, preciosa, mi niña hermosa de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Yo a ti te quiero Te amo Yo a ti te amo con todo mi corazón, mi niña hermosa, preciosa Sí, te gusta Así te gusta, amor Sí, yo sé que a ti te encanta que te acaricias así En la cabecita Y que te acarici las patas, sí, lentamente para que te relajes Y te duermes bien Y te duermes bien, rico, 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 rico Amor, ¿y sabes qué? Eh No sé Yo cuando estoy contigo me siento tan bien O sea, como Me encanta que podamos hablar todas las cosas tú y yo Sin tener que pretender nada Amor, ¿y sabes qué? Me encanta Que los dos podamos tener esa conexión Que podemos contarnos todas las cosas que nos pasan Luchar juntos por nuestras metas Y al final del día saber que yo cuento contigo y tú cuentas conmigo Y poder abrazarnos y querernos bien, bien rico Me encantas Me encantas, amor Besitos para ti, mi preciosa Tú eres mi princesa hermosa Yo a ti te amo con todo mi corazón No sabes lo que yo te quiero, mi amor Preciosa Yo por ti Yo por ti Hago lo que sea Ah, sí Exacto Amor Y Duérmete Duérmete, mi amorcito preciosa Te quiero Te quiero con toda mi alma, amor Relájate que aquí estoy yo contigo Te voy a dar mucho, mucho, mucho amor Sí Duérmete tranquila que yo aquí voy a estar a tu lado Déjame abrazarte Déjame consentirte, ¿ok? Tú eres mi niña, mi niña, linda, 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 linda Te quiero, mi amor Mi amor, mi amor Te amo Te amo con todo mi alma Te quiero Yo a ti te quiero Te amo Amor Amor Quería decirte que estoy muy agradecido contigo por todos los momentos que hemos compartido juntos Desde el día en que nos conocimos Y eso que eso fue hace rato, ya llevamos como ocho años juntos Nada más puedo decirte que gracias, gracias, mil gracias por tu cariño, por tu amor Por tus sonrisas, por tus abrazos, por tus gestos tan lindos Es invaluable todo lo que tú y yo tenemos juntos Y espero que nunca, nunca se acabe todo esto tan lindo que tenemos, amorcito linda Sí, porque tú me encantas, yo a ti te amo con toda mi alma Y me encanta reír contigo cuando vemos películas juntos Cuando vamos a comer un heladito Me encantan esas conversaciones largas, largas que tenemos De todo tipo de temas Eres lo máximo, amor Yo contigo Mejor dicho, imagínate Contigo hasta el fin del mundo, amor Me haces suspirar Estoy enamorado, enamorado de ti, preciosa Te quiero, te quiero, te quiero mucho, mucho, mucho Y perdóname que hay tantos autos de fondo Pero no importa, tú te relajas así, bien rico Amor ¿Sabes qué más quería decirte? Quería decirte que yo contigo, pues soy la mejor versión de mí Y, no sé, cuando estoy a tu lado siento como en mi pecho una felicidad intensa Que no se apaga, no sé cómo explicarlo, amor Mi pecho siento como en mi pecho, como que se me calienta el pecho Y solo quiero abrazarte, darte besitos, verte los ojos, acariciarte Solo sentir tu presencia, amor Me encanta Me encanta Eres la mejor Sí Te quiero Yo también Hermosa Y también, ¿sabes qué? Esas escapaditas que nos damos cuando vamos por allá en la montaña A ver el atardecer Eso me encanta Exacto, sí, solo tú y yo Y sentir el viento cuando nos dan El atardecer Esas escapaditas son lo máximo contigo, amor Cuando vamos de paseo Me encanta, me encanta, me encanta estar contigo El tiempo que tú y yo tenemos juntos es invaluable Y solo me abraz recuerdos que hasta ahora tengo Sí, amor Yo también te amo Te amo, te amo No sabes, no tienes la menor idea Besitos, mi amorcito linda Te quiero, te quiero Déjermete, mi amorcito precioso Ya te estás quedando dormida Preciosita, preciosa Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Gracias.